Vale, pues parece que ya estamos en el aire, así que nada, hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí después del primer día de tres, que por fin han mostrado Unravel 2, que la verdad es que tiene una pintaza que te cagas, pues nada, en Origin han puesto un pack con el Need for Speed, el Plantas vs Zombies 2 y Unravel 1, así que pues nada, vamos a darle cañita ahora que podemos. Como dura poco, cuatro horitas, vamos a pasar a las casi del tirón, vamos a intentar grabar tres horas seguidas ahora y luego después de comer otra horita más, así por lo menos hacemos un poco más ameno la espera al E3 de esta tarde, así que vamos a jugar nueva partida y vamos a darle cañita. ¡Nos vemos! No, no, no. Pues ya está, aquí estaríamos, la verdad es que el juego, ya os digo, es precioso, pero precioso a niveles interesurales. Voy a quitar el antileasing, porque la verdad es que va un poquito, jeje, opa, que no entiendo muy bien tampoco porque tiene que ir mal, pero bueno, vale. ¿Por qué no va esto? A ver. Ah, vale, vale. Son fotos. La verdad es que el juego es para coger y disfrutarlo, sinceramente, y ya está. Cardos y malas hierbas. Madre mía. Este juego iba sobre la pérdida, trataba este juego. La verdad es que se ve preciosísima, lo que no sé, realmente para lo poco que ocupa el juego y demás, parece que está como mal optimizado en PC. O me da la sensación porque... Y con una 1060 traga bien el juego. O sea, va bien, pero sí que es cierto que hemos visto momentos en los que se trababa un poco, pero bueno. Es una altura de ovisual increíble. Bueno, es que se queda ya sin lana. ¿Dónde ha puesto para ganar cosas? Bueno. A ver, con correr, era así, ¿no? Vale. Perfecto. No creo que hable mucho ante todo el juego, ya os digo, porque es que esto es una aventura bastante visual. Si una superficie brilla como esta, se puede escala justizando el stick derecho. Aquí tengo más lana. Va a enganchar lana para crear un puente de lana. Vale, esto ya lo vimos. Ponemos aquí un trocito. Y esto sí, es para saltar. ¿No era para saltar? Ah, vale. Ahora. No me salía. ¿Te acuerdas del lazo? ¿Te acuerdas del lazo cuando te he pulsado? Y haciendo cuando... Y haciendo cuando usaba un stick izquierdo. ¿Cómo, perdón? Ah, vale. No, vale. No, vale. Usa stick y giro hacia abajo y pulsada para saltar desde ciertas plataformas. Vale, esto para defender con seguridad. Ahí te ves un punto de control. Vamos a esperar a que se llene esto. ¡Ay! ¿Por qué no morimos? Madre mía, me hubo palmao. Tengo que dejar la manzana en medio. No sé si podemos coger alguno más. Sí, perfecto. Vamos a coger uno más. Y por si acaso... Vamos a coger otro más. Vamos a esperar ahora a que se llene la fuentecita. No sé ahora si se escucha demasiado fuerte o demasiado flojo, pero bueno. Mientras que se escuche bien el fuego. Perfecto. Según hasta atacas para iniciar la sección. Vale. No se podía. No se podía. No se podía. No se. Hmm, mira por donde, que por aquí hay, oigo No se puede meter por ahí Y no se puede arrancar Hmm, no se muy bien como llegar hasta ahí O como arranca eso ¿Ves? Es que no llegamos Vamos a subir un momento Y aquí nos hemos quedado un poco atascados A ver A lo mejor no teníamos que haberlo puesto ahí Y esto se acaba de atascado A ver, vamos a reiniciar la parte esta ¡Ay no! Hay que volver a hacer esto Espérate Vamos a sacar las mazanas aquí No Vale, ahora empujamos todo esto Vamos a esperar a que suba y vamos a volver a hacerlo Se puede desenganchar y enganchar Por lo cual Vamos a intentar desenganchar esto Para tener un poco más de hilo A ver si de esta manera Espera ahí se puede ir Esto está bloqueado No sé cómo Uy, no, estamos ya Vamos a subir por aquí ¿Cómo podemos hacer esta parte? Aquí está la planta esta que no podemos acceder Pero aquí hay un hilo Antes sí que lo hemos conseguido Coger No sé muy bien cómo coño lo hemos Como lo hemos hecho La verdad ¿Veis? Pero aquí ya no podemos acceder Ya no tenemos No sé muy bien cómo hemos conseguido Coger esto, tío Ah, no podemos subir Ahora Lo malo de haber enganchado eso ahí A ver ¿Cómo lo podemos enganchar? Si lo hemos enganchado antes No tengo ni idea A ver ¿Y si lo hemos enganchado antes al caer? Directamente Vale, ahí lo acabamos de enganchar No, no podemos caer más No, hay que deshacer el enredo este Uy, esto se ha quedado ahí un poco en medio enganchado Tenemos que enganchar a este ¿Qué me estás contando? Pues si antes bajábamos Directamente ya no podemos bajar Ahora lo miramos Ahora lo miramos Pero ahí me suena que antes no hemos enganchado Espérate Y si No tengo ni a mar... Voy a mirarlo porque es que no tengo ni idea de cómo hacer este Antes lo hemos enganchado pero no se hará muy bien como coño lo hemos enganchado La verdad Mira que hay que traerme la pata para que nos pase estas cosas No llamo ni 10 minutos Estoy mirando a ver cómo coño hacer esta parte porque... ¡Hombre! ¡Ah! ¡No jodas! ¡En serio! ¡Buah! Pues no se me hubiera ocurrido, eh No se me hubiera ocurrido en la vida A ver... Por aquí abajo, ¿sabes? Pues acabo de ver cómo... ¿What? Perdón Acabo de ver cómo se cogía esta, sí A veces es que se nos ha enganchado a nosotros Y antes se ha podido y ahora ya no ¿Qué cojones? No entiendo Bueno, voy a volver a verlo pero... Se me hace raro ¿Veis? O sea... Desde aquí Esto lo coge Así, tal cual Y lo engancha Pero no sé por qué ahora nosotros no podemos engancharlo De primera mano Tío ¿Por qué no podemos enganchar esto? Vamos a volver a hacer esta parte, a ver No tengo ni idea, eh De verdad Espérate Madre mía Veinte minutos aquí Enganchado ya en la primera... En la primera tanda ¿Cómo puede ser esto? Antes sí que lo hemos cogido Porque lo habéis visto Pero ahora... Macho Puedo llevar las manzanas para allá ¡Hala! Vamos a agarrar esto Sí, así Dale, ahora sí ¿Veis? Que esto sí que lo puedo coger Todo perfecto Pero aquella ya directamente no puedo No sé muy bien por qué Ah, lo veremos A lo mejor se ha quedado rayado, eh Que tampoco A ver si sube un poco más el agua Para poder escalar Vale, yo creo que ya sí No No Vale, perfecto Vamos a estirar bien el cablecito Para por si acaso ¿Veis? Es que tío No tengo ni idea Esto se hace así No me jodas Y antes lo hemos hecho Pues eso me parece muy, muy raro A ver No tengo ni la más remota idea, eh Te lo digo en serio Me encanta como nos quedamos atascados ya en el primer nivel Pero esto Esto yo creo que sí que es un fallo, eh Del juego Porque es que esto es para hacer así Directamente Pero si os fijáis Estamos como en la parte de aquí No en la parte de De fuera O sea Está como una capa más para allá Como Como Vas una capa anterior Lo que quiero saber yo Yo estoy mirando otra vez la parte esa Como coño lo ha hecho O sea Y antes lo hemos hecho Hemos enganchado La planta Pero lo que había que hacer era Terminar de Estirarla No sé Esto se había roto ¿Veis? O sea Estoy haciendo ahora mismo Lo mismo que ha hecho Tío No sé ¿Por qué? No podemos Llegarse a esa zona Pues va Estoy por reiniciar el nivel, eh No sé muy bien ¿Por qué coño no No podemos acceder a esa parte de ahí? No tengo ni idea Pero eso ya No sé que no es cosa nuestra La verdad Pues me da que vamos a tener que reiniciar el nivel Por si eran moscas, eh Porque no No le veo yo sentido a esto Bueno, al menos empezamos aquí A ver qué pasa ahora No sé Espero que así se arregle Si no me voy a reír mucho Porque, vale Estamos aquí Que no puede llegar Vale, y ahí se rellena por completo Ahora Lo malo es que ahora hay que hacer la parte del avión O sea, del avión Sí, avión Del árbol Ay, Dios mío Mi vida Tiene que haber algo Que nos hemos saltado O no sé Uy, muy bien Perfecto Vale, esto te lo dicen Por si acaso te has caído Vamos a hacer el puentecito este Vemos esto Lo saltamos Y ya está Y aquí hemos vuelto al mismo sitio de antes Ah, espérate Antes no habíamos Vaya hostiada me, tío Antes no habíamos deshecho el hilo este Y por eso ya habíamos podido hacer eso A lo mejor es por eso Puede ser Ah, lo vemos Por si acaso Más, lo vemos Más, lo vemos Vale, quitamos este de aquí Parece que no podemos hacer Uy, 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 uy Vale, con mucho cuidado Pues aquí te dice no te atascas porque aquí ya te la, eh Esto ya estaba ya preparado para que la gente lo atascara el primer puzzle Pero que no tiene muy bien lo que ha pasado aún así ¿Veis? Ahora lo he enganchado Y antes no hemos podido Se había bugueado Pues ya estaría Madre mía, y para eso hemos perdido Diez minutos o así Uy Ey, espérate ¿Y esto? Esto sea un coleccionable Estamos en la espalda Un coleccionable ¡Suscríbete! 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 No sé muy bien cómo tomarme esta parte. Hay que conducir el triciclo este. ¡Gira que guay! ¡Corre pequeña! ¿Ves? Ahí hay un amigo. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, pues vamos a hacer la parte esta. Vale. Ahora que salta ya para allá, pero igualmente. Vamos a bajar así un poco, nos deslizamos. Ah, mira, ni así ya no hay falta. Vale. Vamos a bajar así un poco. ... ... ... ... ... Hay, hay, hay algo, ¿eh? Hmm, a ver cómo podemos coger eso de ahí. Papapapapa-pam. Yo creo que ahí ya, no, ahí, espérate, un poco más, ahí, ahí ya llegamos. Vale. Un poco más arriba. ¡Claro! Perfecto. Perfecto. Uy, ¿y ahora cómo? ¡Ah! ¡Mierda! Ah, vale Acabo de verlo Uf, por poco, eh Ahí vemos otra niña Vale 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 Me ha tirado en la cabeza Uy Tío, este no me ha volado mucho esto, eh Uy, vale, vale Hay un herito Tendremos que poner algo ahí Esto, correcto Uy Vale Vale Y por aquí no hay nada Ah, vale 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 Nos tiramos. Uy, no me ha llegado a tiempo, eh. No, maldita sea, ¿cómo coño? A ver. Ahí estamos, joder. No hacía falta esa parte. Vale. Ahora cogemos esto de aquí. Vale. Sí, se necesita, sí o sí. Vale, pues tenemos que desenganchar esto. Y yo creo que con esa parte ya basta. Luego, ahora lo engancharemos. Mira, esto lo dejamos ahí. Vale. Muy bien, vaya hostia. ¿Qué es esto? Eh, no. Parece ser. Vale. Yepa. Espérate, que por aquí parece que tiene que haber... Sí, ahí hay otro coleccionable de estos. Hostia. No me esperaba la hostia esa, eh. No me esperaba la hostia esa, eh. Y ahí tenemos el primer nivel. Y ahí tenemos el primer nivel. Y cremoso sigue siendo Aunque el tiempo lo haya cambiado Vale, y el siguiente nivel será este Ahí, ¿habéis visto cómo ha cambiado la imagen? La foto esa que había ahí Ahora iremos a otra foto, a otro recuerdo O a esta misma, ¿no? No, esta es la de cardos y malas hierbas Vale, y la siguiente es esta El mar Ah, mientras que no se nos bugue en esta parte Porque en la otra se nos había como medio bugueado Pero aquí Espera, a ver aquí que hay No, hay que ir por ahí primero No, 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 no No sé cómo se subirá ahí Pero eso es para conseguir otro Coleccionable o algo Ah, vale Ya lo entiendo Ahí, vale, casi Uy, casi, casi, casi Lo conseguiremos, lo conseguiremos Vale, perfecto Aquí saltamos Y aquí nos vamos con la cometa, me imagino Ah, que había que saltar o algo A mitad No me he dado cuenta No No sé qué he hecho Ah, no jodas Ah, controlamos a esta Hostias, vale Ya lo entiendo Que controlamos a la cometa, tío Que controlamos a la cometa, tío ¡Gracias! ¡Vale! ¡Hostia, pero el king no me he caído! Había pulsado, había pulsado justo en el tren en su momento ¡Huy, piñas! ¿Qué bicho hay ahí? Hay un cangrejillo de estos. ¿Qué? Espérate que quiero intentar que venga el cangrejo. Pues no sé muy bien cómo hacer esto. Nada, espérate. Me cago en la puta, que me come, ay, ay, me cago en la puta. A lo mejor es que aquí hay alguna de estas, eh. No sé muy bien cómo irá esto. No sé muy bien, a ver. O sea, tiene pinta como que hay algo ahí con el cangrejillo este, pero no sé. Vale, perfecto. Esto era lo que quería yo, sino no podíamos llegar hasta allá. Nooo, no me mates, joder. ¿Cómo podemos hacer esto ahora? Amigo, ahora sí. Pues nada, nos olvidamos de... Es que digo el cangrejo ese, no sé muy bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Amigo, te estás metiendo unas hostias. Y ahora más aún, como venga el... Uy, 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 uy. Vale, vale. Esto no está para nada. No, vale. No, no llegamos, tío. Bueno, llegamos ahora con esto. Y ahora sí, ahora sí que llegamos a esta parte. Pero no entra. Conchir conod ideas domicilio. Sí, ahora sí, señor. Chau. Sí. Muy bien. Looked a la Feina de Manera, Nooo, en serio Vale, este ya está cogido Entonces no hace falta cogerlo Vale, vale, vale ¿En serio? Casi me caigo por aquí Esta se puede coger Casi me caigo por aquí O sea, hasta aquí Vamos a coger la cosita esa de ahí Si es que llegamos Un poquito más Espérate, esto no baja más Creo que no Creo que no puede bajar más Nooo, nooo Bueno Al menos estamos aquí otra vez A ver si no podemos cogerlo Tampoco nos vamos a morir Así que Lo dejamos ahí y ya está Tampoco me voy a morir Voy a coger los crueldables Voy a coger los crueldables Muele paloma ¿Vale? 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 No. ¿Cómo se hace esto? Uy, vaya hostia, creía que te mataba, pero no. Ah, vale, ya acabo de pillar. ¿Qué cabrón? Uy, que hija de puta. Ah, bueno, menos mal que hemos hecho un puto control. ¿Qué cabrón? Debe estar metido para su casa, en plan, comida gratis. Creo que ya hemos llegado al final del nivel. Uy, uy, uy. No. 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 Ay, qué pasa por ahí. Ah, vale, ya lo pillo Ah, vale ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Putada! ¡Vamos a esperar que suba! ¡Ah! ¿Habéis visto ahí? ¡Arricotan ahí! ¡Otro de estos! ¡Ah! Vale, creo que ya se lo que hay que hacer. ¡Ah, no, no! ¡Esperate que ese es el otro! ¡Ah! ¡No sé muy bien aquí! ¡Ah! ¡No tengo ni idea ahora mismo de esto! ¡Ah! ¡Vamos a esperar! ¡Gracias! ¡Uf! Vale ¡No! 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 ¡Uf! ¡Bare! Y ahora esto lo ponemos aquí. Y ahora esto lo ponemos así. Y ahora ya podemos llegar hasta el otro lado. Vale, perfecto. Ahora sí. ¡Uf! ¡Cangrejo! ¡Corre! Ok. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se hace esto? ¡Gracias! 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 No, 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 no Es que parecía como que tenías que engancharles ahí para que se cayeran Vale, pues nada Hasta luego Uh, que esto sigue Le vamos a coger lana que nos vamos a quedar aquí Ahí va una barquita Nos iremos en eso, ¿verdad? Bien Ahora A ver como vamos a bajar esto Ah, vale Vamos a cortar la cuerda Vale, vale, vale Ahí está No sé como mola, ¿no? Amigo Y eso es lo que va a coger El recuerdo de la playa Vale Cuidado con las olas Vale, hemos encontrado la segunda pieza Y me parece que lo vamos a dejar aquí Que ya hemos llegado justamente una horita Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vale Pues vamos a hacer una pequeña pausa Y lo resuelto a YouTube Y comenzamos el segundo episodio Así que hasta ahora Y luego Y ya Y ya Vamos a meter Vamos a meter